¿Qué es la artrosis? Se evita, los médicos evitan utilizar la palabra artrosis, discopatía degenerativa, artralgias, desgaste, evitan esa palabra porque los médicos la verdad es que con la medicina, con los medicamentos nunca se ha mejorado y además yo os lo digo, si no se tiene en cuenta la alimentación nunca se mejorará. La artrosis no es una enfermedad, es un problema de química y los problemas de química se tienen que resolver estudiando qué es lo que falta para que no se fabrique un tejido en la medida de vida, ni más ni menos. No es una enfermedad, una persona tiene artrosis, le miran la sangre y todo perfecto y sin embargo aquella persona tiene dolores, tiene molestia, le cuesta dormir, incluso puede tener vértigos cuando la artrosis sobre todo afecta a las cervicales. Es decir, hay que seguir hablando de la artrosis porque además, además se cree que, vamos, está pensado y se sabe, no se cree, se sabe que va a ser, por decirlo así, dicen los médicos, la enfermedad del siglo XXI. Bueno, yo os digo que el porqué es porque se sigue aumentando la deficiencia de magnesio en los suelos y eso, claro, los médicos no lo tienen en cuenta porque ellos no estudian cómo se producen los alimentos y no estudian el abonado que estamos utilizando en los países occidentales que es donde la artrosis y la osteoporosis siguen aumentando y seguirán aumentando a lo largo de este siglo mientras no se corrijan estas cosas que os voy a decir, que os voy a decir precisamente porque soy química y yo he estudiado mucho la química de los suelos abonos, yo he escrito sobre suelos y abonados y por eso tengo una idea clara de qué es lo que está sucediendo con estos problemas, con la química de estos problemas. Mira, la persona que tiene esa discopatía degenerativa, esas artralgias, tiene artrosis. La palabra artrosis significa degeneración, la palabra artritis significa inflamación, son dos cosas distintas. La terminación osis quiere decir que hay una degeneración de esos tejidos y la terminación itis significa que hay una inflamación, que es otra cosa. Y eso muchas veces sí que es una enfermedad. Muchas artritis son verdaderas enfermedades. Pero la artrosis, lo que es puramente degeneración, no es una enfermedad, sino un problema de química que se tiene que resolver con los alimentos. ¿Por qué? ¿Qué son los cartílagos? ¿Qué es lo que no se regenera? Además de los cartílagos suele haber también una degeneración de tendones y de ligamentos. Por eso luego se tuercen los tobillos con facilidad y pasan además otras cosas. Huesos, cartílagos, tendones y ligamentos son colágeno. ¿Qué es el colágeno? Una proteína. ¿Con qué fabricamos las proteínas? Con los aminoácidos que nos suministran las proteínas que comemos. No con otra cosa. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y se fabrican y se regeneran su desgaste con los aminoácidos de las proteínas que comemos. ¿Qué? No lo olvidéis. Solo están cinco horas en la sangre. Esos aminoácidos... O sea, no tiene sentido comer muchas, muchas proteínas en una comida porque pasadas cinco horas, si has tomado demasiadas proteínas, el hígado tiene que fabricar urea que se va a tirar con la orina. O sea, no tiene sentido tomar demasiadas proteínas, pero sí es importantísimo tomar proteínas ya en el desayuno. Volver a tomar proteínas en la comida y volver a tomar proteínas en la cena. Es decir, el desayuno tiene que ser importante. Tiene que llevar proteínas. ¿Por qué? Porque los aminoácidos que tomamos, que nos ofrecen la comida, que nos ofrecen los alimentos que hemos tomado en una comida, solo están cinco horas en la sangre. Es decir, nos levantamos en ayunas. La palabra desayunar significa dejar de ayunar. Y hemos de tomar proteínas en el desayuno. ¿Qué proteínas hemos de tomar? Pues huevo, jamón, lomo, pavo y lomo de cerdo. Puede ser muchas cosas. Se puede tomar en el desayuno. Sobre todo los huevos que no se deben tomar por la noche porque tienen colesterol. Pero si nosotros luego después nos vamos a trabajar en tomar los huevos a la hora del desayuno, es la hora indicada para tomarlos. Y además son unas proteínas de alto valor biológico la proteína de los huevos. Bueno, ¿qué más hace falta para fabricar colágeno? Fósforo. Si tomamos pocas semillas, los alimentos más ricos en fósforo son las semillas. Si tomamos pocas semillas, tiene interés tomar lecitina de soja. Y sobre todo las personas que hacemos trabajos mentales o que se sufren. Porque sufrir es un trabajo mental que hace un desgaste tremendo. El tomar lecitina de soja, yo la tomo y la verdad es que con sinceridad la recomiendo. Hace falta también magnesio. Y ahí, ¿qué pasa con el magnesio? Con el magnesio pasa algo que a los médicos no se lo explican. No se lo explican. ¿Por qué? Porque es una cosa de agricultura. A mí, ¿sabéis quiénes son las personas que mejor me entienden? Los ingenieros agrícolas son los que me escriben y son los que mejor me entienden. Me dicen, ¿qué razón tiene usted, señora? Mirad, a partir de los años 20, que fue cuando en Alemania se sintetizó el amoníaco y ya se pudo fabricar el sulfato, el sulfato amónico como abono, pues donde no hay ganado se están utilizando unos abonos químicos que ofrecen a los suelos y a las plantas nitrógeno, fósforo y potasio. Pero se les ha olvidado ponerles magnesio que las plantas de promedio sacan 20 kilos de óxido de magnesio por hectárea y año. Y esos 20 kilos de óxido de magnesio por hectárea y año que sacan las plantas de los suelos de labor y desde el año 20 en Europa y en América y desde los años 50 en nuestro país estamos usando al no devolver ese óxido de ese magnesio que las plantas sacan, hemos empobrecido los suelos y hemos empobrecido los alimentos. Y por eso la artrosis cada vez afecta a mayor número de personas, incluso a niños. Ya a niños que hacen mucho deporte, ya tienen ya problemas de artrosis, ya les duelen las rodillas, ya les suenan las rodillas cuando se agachan. ¿Por qué? Porque una de las cosas que con más frecuencia falta para la fabricación, no solo del colágeno óxido, las proteínas en general, es el magnesio debido al abonado químico que estamos haciendo desde los años 50 en nuestro país, desde los años 20 en Alemania, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, donde no hay ganado. Donde no hay ganado. Y además se dice una tontería. Se está diciendo que el que come de todo no le falta de nada. No señor, el que come de todo, los que hacen régimen les falta complejo B, les faltan vitaminas A y D, para, en fin, unas cuantas cosas, sobre todo complejo B y vitaminas A y D. Pero aunque una persona comiera grasas animales y comiera vísceres y comiera hígado, esa persona, aunque comiera de todo eso que comíamos antiguamente, le faltaría el magnesio, porque esa deficiencia de magnesio va aumentando y seguirá aumentando mientras no tengan en cuenta. Esto que estoy diciendo. Y que dicen algunos enterados que se preocupan por este tema. Pero somos muy pocos, somos muy pocos los que decimos esto. Y para fabricar el colágeno también hace falta vitamina C. La vitamina C es muy fácil de tomar, con los cítricos, con el tomate, con la piña, con el kiwi, en fin, hay cantidad de alimentos con los frutos rojos que nos suministran vitamina C. Y además se puede repetir zumo de naranja, agua de limón, naranja, mandarina, tal, tal, tal. Tomate se puede tomar incluso en las tres comidas. O sea, con eso no hay problema. ¿Y cómo tomamos el magnesio? Mira, uno de los métodos, de los modos más sencillos y más eficaces, porque la gente nos lo está diciendo, nos escriben agradecidos, es tomar el magnesio total 5, que por lo visto se asimila con mucha facilidad, porque la gente nos escribe. Pero también hay otras maneras de tomar magnesio, que son las que hemos recomendado hasta ahora, que puede ser el carbonato, que lo hay en polvo y hay en comprimidos, y puede ser también el cloruro, porque hay mucha gente que toma cloruro, que es lo primero que se empieza a tomar, que también lo hay en comprimidos y lo hay en granel. Pero ya os lo digo, estamos observando que las personas que están tomando el magnesio total 5, muchas nos escriben muy contentas y agradecidas. Pues os lo digo también para que lo sepáis. Y luego también, otra cosa muy, muy importante, es tomar suplementos de colágeno, de colágeno con magnesio. Al colágeno le ponemos magnesio para que esa persona que toma ese colágeno lo pueda aprovechar, porque ese colágeno lo va a deshacer en la digestión. Pero para que luego haga su colágeno, el suyo, el personal, con esos aminoácidos que le da el colágeno que tomamos, necesita magnesio. Y si esa persona no toma magnesio, por otra parte, ese colágeno lleva el magnesio, que al menos ese que va a estar tomando le sirva y no se tiren los aminoácidos, porque le falta magnesio, para unirlos, para encadenarlos, para hacer nuestras proteínas. Bueno, pues en ese colágeno con magnesio, además ahora lo tenéis en líquido, lo tenéis en polvo, como siempre en comprimidos, y líquido, y también hay colágeno marino, que hay gente que lo prefiere, sobre todo gente que no quiere comer carne, aunque en realidad, claro, el colágeno de origen que no es marino, pues es de animales, de animales de tipo de cerdos fundamentalmente. Pero podéis encontrar el colágeno marino, y sobre todo el tomar el colágeno en el desayuno, si no es muy completo, y en la cena es muy importante, porque no es corriente, más bien es una excepción, que en nuestro país se tomen suficientes proteínas en el desayuno, y sobre todo las señoras tomen suficientes proteínas en la cena. Fijaros bien, que suelen ser más las señoras que los varones los que tienen artrosis, y os lo digo, que suelen ser muchas más las señoras que se conforman con cenar fruta y un yogur, que los varones que suelen pedir sopa y un segundo plato. Hasta otra.